Hola, les quiero comentar que en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, seguimos instrumentando acciones de apoyo a la comunidad en las condiciones que nos ocasionó este terremoto. En primera instancia, quiero decir que la convocatoria que hicimos para conformar estas brigadas, ahorita voy a comentar un poco de las brigadas, pero tuvimos una respuesta de alrededor de 400 personas que salieron a las calles ya y que conforman grupos multidisciplinarios, en donde hay gente de salud, gente de ingeniería, de estructuras, pero también hay gente de comunicación, siempre encabezadas por un profesor o por un experto o por un especialista que conduce a cada grupo y de esta manera estamos atendiendo diferentes necesidades que se han presentado en algunas de las delegaciones de la Ciudad de México. Estamos, al tiempo que estamos instrumentando y en la propia universidad se instrumentan otras acciones, estamos también haciendo esto, que es muy importante y que queremos que lo sepan. Cada grupo es encabezado por alguien, generalmente por un profesor, y se da la tarea de dirigirse a algún lugar para trabajar por el bien de las comunidades que tenemos en los diferentes espacios. Estamos, en este momento nos encontramos en la Casa Galván, donde hemos estado todo el día trabajando con los grupos que ahora mencioné. El registro, en primera instancia, lo que ocurre es que llegan los grupos, se registran sus datos personales y posteriormente se tiene también una lista de lugares en donde hay problemas que atender. Yo les quiero comentar que haremos todos estos días llamados, convocatorias, para que la gente se integre a estas brigadas en la medida de lo posible y que podamos tener esta respuesta. Les recomiendo, de manera muy encarecida, que nos cuidemos, que tengamos precauciones, pero también, por este medio, convoco a las autoridades para que nos apoyen y para que contribuyan a esta importante iniciativa. Entonces, pues, estamos ahora en la Casa Galván, que decidimos que aquí era un buen lugar para empezar, por la ubicación, por la posibilidad de que la gente llegue a él. Y, bueno, estaremos seguro, en principio continuaremos por acá, aunque no dejamos de reconocer que toda la comunidad universitaria ha tenido diferentes iniciativas. En breve podremos informar de algunos cambios que estaremos instrumentando en esta estrategia. Gracias. 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 Gracias.